BID especialista en coches eléctricos y fabricante líder mundial de vehículos de nueva energía presenta la nueva berlina BID Shield 100% eléctrica que se encuadra dentro del segmento de una nueva y emocionante opción de vehículos eléctricos con una vanguardista tecnología BID que también es fabricante de automóviles de más rápido crecimiento en el mundo se ha comprometido a permitir que la conducción eléctrica con elevada tecnología inteligente y atractiva sea más accesible y asequible para los automovilistas europeos tras el exitoso lanzamiento en europa del BID de Han un elegante berlina del segmento E con dos motores y tracción en las cuatro ruedas el BID Tank un sub familiar del segmento E con siete plazas el BID Ato 3 un dinámico sub del segmento C y el BID Dolphin un ágil turismo de cinco puertas del segmento C BID acelera aún más su presencia en el mercado automovilístico europeo con el lanzamiento del esperado y nuevo BID SIL el llamativo BID SIL es una berlina del segmento D que destaca por su deportividad y dinamismo es el segundo modelo de la serie OCEAN de BID que emplea el nuevo lenguaje de diseño de la marca OCEAN ASTEC TIC combina un aspecto elegante y musculoso con un alto nivel de confort y practicidad para sus cinco ocupantes con un extraordinario equipamiento y unas dimensiones que se ajustan a la perfección a las necesidades de los automovilistas europeos además el BID SIL incorpora varias primicias tecnológicas traducidas en grandes ventajas que le permiten distinguirse claramente de sus competidores al igual que el BID Ato 3 y el reciente lanzado BID Dolphin el nuevo BID SIL emplea la vanguardista sistema E-Platafone 3.0 de BID diseñada exclusivamente para vehículos 100% eléctricos además el BID SIL es el primer vehículo en implementar la avanzada tecnología Shell TubeBody de BID que constituye una diferencia fundamental para garantizar niveles sin precedentes en cuanto a seguridad rigidez y torsionalidad dinamismo y aprovechamiento del espacio interior Shell TubeBody significa que la batería forma parte de la estructura del vehículo integra la cubierta superior del paquete de batería en la estructura tradicional del bastidor formando así una estructura tipo sandwich que incorpora la cubierta superior la Vladi de battery en la cubierta inferior además la arquitectura CTB recurre a una estructura de paneles de aluminio en el nido de abejas de alta resistencia lo que mejora aún más la seguridad del vehículo así el sistema CTB para la batería actúa como fuente de energía y como componente estructural contribuye a una excepcional rigidez de torsión del BID SIL con 40.500 Nm lo que aumenta sus límites dinámicos y le permite ofrecer una plataforma en la que destaca el confort silencio de marcha, seguridad y prestaciones del modelo sobre la que se sienta además la tecnología CTB también mejora el espacio en el habitáculo dado que la batería está concebida como un elemento más de la carrocería lo que permite reducir la altura del vehículo en unos 15 milímetros al mismo tiempo que facilita reducir la altura de la carrocería la tecnología CTB aumenta la altura axial en el habitáculo para mejorar su habitabilidad esto le ha permitido al BID SIL contar con una línea más baja y elegante mejor aerodinámica y una llamativa imagen así como aspecto más espacioso en el habitáculo el BID SIL ha sido creado por un equipo de diseño dirigido por el director de diseño global de BID Goldman Edgert y este BID SIL transmite potencia y deportividad al tiempo que arroja un coeficiente de penetración aerodinámica de solo 0,219 su estilo de carrocería a ras de suelo corta el viento como una hoja de afeitar su elegante diseño inspirado en la naturaleza transmite un gran atractivo, emoción y su elevada carga en tecnología su zona delantera ofrece una poderosa sensación de movimiento hacia adelante con una perspectiva dinámica en su estilo frontal en X remarcando el aspecto y la sensación de un coche deportivo con amplias curvas esculpidas y cautivadoras que proporcionan una sensación de impulso en las olas Música Música en la línea lateral del BID SIL es suave y natural con un frontal bajo y un pilar A inclinado un techo redondeado y una parte trasera inclinada realzada por una línea de cola de pato sutilmente respingona que acentúa su imagen como un coupé deportivo el diseño oculto de los tiradores de las puertas del BID SIL que quedan enrasados en las puertas cuando el vehículo está en movimiento facilitan el paso del flujo del aire a alta velocidad reduciendo así la resistencia del viento y por lo tanto el consumo de energía Música Música Su practicidad también se refleja en su maletero el trasero tiene 400 litros de capacidad y un pequeño maletero delantero adicional de 53 litros que se encuentra bajo el capó además el BID SIL dispone de más de 20 flexibles espacios para guardar pequeños objetos en su interior Música Música Además de por su carácter dinámico inteligente y deportivo el BID SIL también es una versátil berlina de 4 puertas con capacidad para 5 personas y que pueden viajar cómodamente la distancia entre ejes es de 2920 milímetros y proporciona a los ocupantes un espacio para las piernas similar a una berlina del sermento E además gracias a la arquitectura CTB y al diseño compacto de su batería sus ocupantes disponen de un amplio espacio en altura a pesar de su saga y estilo Coupé Música 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 En la consola central se encuentra un punto de carga inalámbrica para dos teléfonos móviles además del hueco bajo el reposabrazo central de serie se ofrece un funcional espacio de almacenamiento semiabierto bajo la consola central los asientos delanteros tienen un aspecto deportivo con un acolchado suave y firme capaces de recoger y sujetar el cuerpo a la perfección El asiento del conductor tiene ajustes eléctricos en 8 posiciones lo que unido a una regulación del volante tanto en profundidad como en altura permite encontrar una cómoda posición de conducción con independencia del tamaño del conductor Música Música El asiento del conductor dispone del soporte lumbar con ajuste eléctrico en 4 direcciones Los asientos traseros ofrecen un buen confort hasta para 3 adultos su acolchado así como los ángulos del respaldo de la banqueta se han diseñado ergonómicamente optimizando para disminuir lo máximo posible la fatiga en los desplazamientos más largos Los ocupantes también disponen de una gran luminosidad en su interior gracias a un techo solar panorámico de gran tamaño y para un confort óptimo con un excelente aislamiento acústico y térmico Las ventanas de las puertas delanteras disponen de cristales laminados de doble capa Las ventanas de las puertas traseras cuentan con cristales oscurecidos tanto para obtener mayor privacidad como para proteger de los rayos solares a los ocupantes de las plazas traseras Música Un completo sistema de influentretenimiento con conectividad inteligente es otro de los elementos principales del Beide Seal equipado con un sistema de conexión 4G que permite las actualizaciones inalámbricas Over the Eye para actualizar las funciones del sistema de influentretenimiento El Beide Seal cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas con una rotación eléctrica y función de control inteligente por voz e integración de Smartphone vía Android Auto o Apple CarPlay Música Música Bade Canarias tiene previsto que las primeras unidades del Beide Seal lleguen al archipiélago en el cuarto trimestre 2023 coincidiendo con la inauguración del centro Beide en la isla de Tenerife Música 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 Gracias por ver el video.